Se agrava el conflicto en Punta Alta, el intendente sigue recogiendo la basura y de madrugada prendieron fuego a varios contenedores con desperdicios. Mientras tanto, el paro de los municipales cumple su noveno día y no hay por ahora ningún atisbo de acuerdo. Se agrava el conflicto. Por ahora seguimos dando una mano a la gente con esta tarea de salubridad y mantenimiento de la higiene de la ciudad. Y creo que, bueno, colaborando entre gente del Ejecutivo y concejales para mantener la ciudad más limpia. Es más común conseguir ver a un intendente recogiendo basura. No, pero bueno, no hay ningún problema. No va a ser más o menos porque haga esto es, digamos, como un gesto de colaboración hacia la población que paga su impuesto y reclama que la limpieza sea como corresponde, la recolección de residuos. Así que es lo que estamos haciendo. Esa provecho también. ¿Sabe lo que trajeron? Hasta un perro muerto trajeron. La gente también es incorrecta porque han tirado basura pero en cantidad impresionante acá. Han traído hasta de los baldíos. ¿Cuánto hace que está esto acá? Hace una semana. Intendente, ¿qué lo incentiva a seguir luchando? Sí, que ahí la población reclama que sigamos trabajando y nos apoya, así que tenemos que seguir luchando. Más un tema de esto que es de salubridad para toda la población. Así que no hay ninguna duda que no vamos a bajar los brazos. Los municipales hay que se remanguen porque tampoco podemos estar así. Nosotros le estamos pagando un sueldo a ellos. Ninguna duda. Bueno, la ciudadanía tiene que expresarse. Bueno, así que se pongan las pilas y colaboren con todo esto. Señora, ¿cómo ve el gesto del intendente? Perfecto, lo veo perfecto, pero no es. Acá nos tenemos que poner todos, remangarnos todos. Nosotros pagamos impuestos. Queremos que funcionen como tienen que funcionar. ¿Usted decía que esta basura también la traen a propósito? La traen, han traído un perro muerto. Un perro muerto ayer. ¿Usted cree que es un complot? Un complot contra el intendente que sabe que salió a las calles a juntar la basura. Claro, claro, claro. Esto no va para más. O se ponen las pilas o explotamos todos. ¿Usted como vecina de Punta Alta, cómo ve la situación? Yo pago mis impuestos, querida. Tengo todo en regla. Y por lo menos quiero que, o sea, yo como vecina, el intendente como señor intendente y los municipales como municipales, que no piensen solamente en cobrar un sueldo, que piensen también en nosotros, que somos los contribuyentes, que le pagamos los sueldos. Gracias. 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 Gracias.